Por todos los organismos de control competente, muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Y Supergiros sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, encuéntralos en los puntos de venta récord. Las balotas se han detenido. El número 6, primera balota. Número 0, segunda balota. Número 1, tercera balota. Y el número 2 en la cuarta balota. 6, 0, 1, 2. 60, 12 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 60, 12. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo. El Sinuano, en el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba. Juegue el Sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Gracias!